El director provincial de salud, el doctor Richard Chiriboga, nos habló con respecto a los objetivos que tiene en este nuevo cargo, en la cual indicó que se harán respetar las políticas que tiene el gobierno nacional para con la salud. Está innovando este programa de la transferencia, de contratransferencia, pero al mismo tiempo vemos que hay una sobrepoblación que está asistiendo a los diferentes centros y subcentros. Nosotros estamos ya programando y organizando para tratar de que la gente igual sea atendida con calidad y calidez. Están realizando los censos por área de influencia de los pacientes para que vayan a determinados centros, subcentros de salud. Entonces nosotros estamos ya coordinando con las diferentes áreas. Ahora el doctor recién se posiciona y hemos tenido una reunión de trabajo para coordinar dónde existe mayor problema en este tipo de situación para ver si dotamos de personal, si se hace la gestión para ampliar la infraestructura del centro y del subcentro para de esta manera dar mejor atención a los pacientes. Sobre el funcionamiento de los diferentes subcentros de salud, especialmente el de Buenavista, indicó que se realizarán las evaluaciones pertinentes para verificar cuáles son los problemas y solucionarlos. Este rato yo tengo dos días en la gestión de la dirección provincial. Este es el tercer hospital que visito. La reunión de trabajo va a ser hoy tarde en la dirección provincial con los diferentes programas que hay y que estamos llevando. Y ahí voy a enterarme qué es que pasa en cada cantón, qué es lo que pasa en cada centro, subcentro, en cada hospital de la provincia. Entonces, respecto del presupuesto, se manejaba lo que se hablaba aquí respecto al hospital San Vicente de Pabul, aquello se va a distribuir nuevamente para así mismo prestar todo el contingente a los subcentros, los que más necesitan. Sí, como yo le decía en mi intervención, el presidente Correa, el gobierno de la Revolución Ciudadana, es uno de los gobiernos que más ha invertido en toda la historia. Deja a la vista nomás que en el Ecuador no se construyó un hospital hace 30 años. Si ustedes nos damos cuenta, el modelo de este hospital, el modelo de este hospital, son modelos de hace más de 30 años, del año 79, del año 80. Sin embargo, este gobierno está próximo a inaugurar el hospital de Guaquillas, la maternidad de Santa Rosa, la reconstrucción del hospital Teófilo Dávila, hay proyectos en balsas. Es obvio que se van a hacer gestiones para ver si es que se puede lograr otra obra de infraestructura a nivel del cantón, donde lo necesiten. El gobierno nacional y el presupuesto, que es la preocupación de mucha gente, el presupuesto de salud, el gobierno le da prioridad. Así que yo pienso que en ese aspecto no va a haber problema, porque, como le repito, el gobierno no es que atiene un esfuerzo en brindar todo el apoyo y respaldo para la salud. Porque salud y educación son los puntales para que una sociedad crezca como se merece y alcance un buen nivel.